Vuelvo a lanzar el llamamiento, y si vosotros no lo encontráis, que se lo exijáis, si queréis, de buenas maneras, evidentemente, pero cada vez que veáis desfilar por algún canal de YouTube o por alguna de estas redes sociales a Pilar Baselga, a Juan Lanca, a... Dije ahí los nombres, ahora los voy a repetir. Cada vez que veáis que escuchéis alguno de estos cacarear de cualquier tema, por favor, pedidles que enseñen las sentencias según tengo entendido o que rectifiquen. Si no han sido condenados, que lo digan también. Porque claro, nos hemos acostumbrado, que es lo que comentaba al principio, esto es café para muy cafeteros, nos hemos acostumbrado a que toda esta gente, cuando hay que lanzar un bulo, se... Hostia, se pone, se coordinan que te cagas, se coordinan que te cagas, hasta con las mismas erratas, todos, uno copia-pega, papapapapapa, va a España, el último vídeo de José de Sánchez denunciando, uoooooh, y lo ves en todos estos mundillos circulando, menos mal que la gente no es idiota, y no se lo cree, ¿no? Y quien se atreve a rectificar es funado automáticamente, como hemos visto en ciertos grupos, que todavía sigue pasando con otros temas. Bueno, hacedoslo mirar. Cuando hay que difundir un bulo, perdéis el culo todos. Cuando hay que difundir que te han condenado por difundir ese bulo, ya no lo difundimos tanto. O si te preguntan en un chat, como vi el otro día, Juan Langa, pregúntale a mi abogado. El que tengo aquí colgado, porque tú no fuiste a los juicios, Juan Langa, cobarde. Por lo menos al de la jueza Sofía, donde os condenaron a 48.000 euros de multa a ti, Juan Langa, y a Pilar Baselga, 24.000 pavos cada uno. Pero luego si os pregunta alguien, por ahí en un chat, como vi, pregúntale a mi abogado. Te repito, el que tienes ahí colgado debe ser, porque no vas a los juicios. Ahora bien, me pasa Jaume Farrerón esta tarde y me dice, oye, ¿está la sentencia por ahí? Digo, pues, no la he, no. Yo solamente he visto la que acabo de comentar, la de los 48.000 pavos. Esto lo publica, manda huevos, lo publica eldiarioalerta.com, que es de Cantabria, por lo que veo. Os lo pongo en pantalla. Si alguien es capaz de encontrar esta sentencia, por favor, hacérmela llegar. Si no, la sacaremos. Aunque si hay que hackear el Poder Judicial, se hackea el Poder Judicial y sacaremos las sentencias de esta gente. Bueno, aquí lo tenéis. En esta página, que luego lo pasaré al grupo de Telegram, que es, repito, eldiarioalerta.com, publica lo siguiente. ¿El caso para España realmente existió? ¿Red de pederastia en Castellón? Bueno, esto ya ha quedado claro, bueno, os leo el titular, os leo todo. Vamos a darle a leer más. Publicado el 22 de julio del año 2024, a las 7.40 de la tarde, hace 7 días. Es día 31 ya, hoy acaba julio, a las 12 y 20 de la noche. Uno de los mayores bulos de la historia reciente en España, lo pongo un poquito más grande, con 27 años de desaparición, se dice pronto. 9 personas, que ya dijimos el otro día, ayer, fueron condenadas, esto ponen aquí, fueron ya condenadas por difundir el bulo que implica políticos y jueces en una supuesta red de tal y rituales satánicos en un bar de Benicarlo, en Castellón. La sentencia marcó el cierre de una de las campañas de desinformación más destructivas de la historia reciente de España. Destructivas en cuanto a los afectados, o la jueza Sofía, por ejemplo, y destructivas en cuanto a todos estos mundillos en los que nos movemos nosotros, que lo único que hace esto es restarle credibilidad. ¿Por qué? Si solo hablasen de esto, pues todavía, ¿vale? Si el Juan Lanca, si la Pilar Baselga y si toda esta gente solo hablasen de esto, pues bueno, pues oye, que paguen sus multas y que les den por culo. Pero como se meten en todos los pescados, todos los pescados que se puedan pescar ellos van allí. ¿Qué hay que hablar de fraudes electorales? Nos metemos en la asociación de elecciones transparentes. ¿Ahora qué hay que hablar? ¿Qué es lo que vende? ¿Quanon? Pues venga, nos ponemos a hablar de Quanon y de Trump que va a salvar al mundo. ¿A qué hay que hablar ahora de Pedro Sánchez? Hablamos de Pedro Sánchez y decimos que Begoño, la llamamos Begoño y te enfrentas a otro juicio. Porque yo pregunto, con el tema este que acabo de comentar, si realmente fuese un hombre, Begoña Gómez, que no lo creo, si lo fuese, ¿cambiarían algo todo esto? ¿Qué necesidad hay de todas esas cosas? Si queréis pillarles por corrupción y meterles en la cárcel, conseguid las pruebas de lo que hayan hecho, no os inventéis otra. No tiene nada que ver con lo de Begoño, que le llaman ellos Begoño. El juzgado de instrucción número 5 de Castellón dictó sentencia en el polémico Casobar España, cerrando un proceso judicial que duró más de dos décadas. Nueve individuos fueron condenados por delitos de injurias y calumnias con publicidad, después de haber propagado un bulo que acusaba destacados políticos, ya sabemos, figuras públicas, de formar parte de esta supuesta red de tal y tal de menores en un bar de Benicarlo. El juez calificó las acciones de los condenados como una campaña de acoso y desprestigio público, que atentó gravemente contra la integridad moral de los acusados. El tribunal impuso una fianza conjunta de 2.400.000 euros, destinada a garantizar el pago de posibles indemnizaciones a las víctimas, quienes finalmente vieron algo de justicia y reparación por el daño sufrido. Y ahora yo digo, Ada Colau, al parecer, también... Marcos, ¿te acuerdas cuando Ana Colau, es Ada Colau, creo, ¿no? Valenciana amenazó en el Parlamento con el Casobar España. No recuerdo eso yo, no recuerdo yo eso. De verdad que no. Bueno, pues continúo leyendo. La decisión judicial, en principio, ha sido condenados los nueve. Tienen que poner una fianza de 2.400.000 euros, que es lo que pedía la Fiscalía en un principio, para garantizar ese pago de posibles indemnizaciones a las víctimas. Bueno, yo no puedo asegurar, ni que sean unos criminales, ni que sean unas bellísimas personas. Es más, creo que esta gente con tanto poder, como Carlos Fabra y toda esta gente, creo que no son trigo limpio y que tienen mucho que esconder. Creo, sinceramente, que no son... Es una opinión, pito. No les puedo acusar de nada. Pero yo creo que cuando... Esta gente no es trigo limpio. No hablo de la jueza Sofía, en este caso, porque he tenido la oportunidad de oírla en declaraciones, pero los otros son más públicos y se han visto más acciones de ello. Como, por ejemplo, esta... La de Valencia. Ay, ¿cómo se llama? Joder. Esta que denunció la Cristina Seguí y todo esto. Me he olvidado el nombre, joder. Ay... Alguno me lo recordaréis por aquí. Ay, decirme el nombre de esta que tiene el lío este con su ex marido. Mónica Ultra, gracias, Fer. Mónica Ultra. ¿Qué vamos a hablar de Mónica Ultra? No. Cuando hemos oído declaraciones de ella contradiciéndose, ¿vale? Y presuntamente... Porque al parecer no. Lo que pasa es que se ha recurrido ese juicio. Yo creo que, según... En base a lo que yo le he oído decir a ella, que, bueno, pudo ocultar un poco o traspapelar todas esas acusaciones que iban contra su ex marido. No que ella hiciese nada. Pero su ex marido sí fue condenado por hacer cosas con menores. Yo no creo que esta gente sea trigo limpio. Sin embargo, porque el pero anula todo lo demás. Sin embargo, hacer esto, lo único que hace es ponerlos como víctimas y darles 2.400.000 euros. Como tienen poca pasta, como tienen poco poder, pues... La gente humilde, porque luego se os llena la boca pidiendo dinero para las indemnizaciones. Y eso al final lo pagan los suscriptores. Y criticáis que aquí la gente pague una suscripción por no ver anuncios. Si algún día me veis a mí pedir dinero para pagar una cagada mía en este sentido, y mañana a mí se me querella contra mí X y pierdo el juicio, y me veis pedir dinero a continuación, matadme. Os doy permiso para ello. Os doy permiso para ello. Lo digo desde aquí. Porque esta gentuza parece ser que les sale gratis porque luego piden dinero. No sé si van a conseguir recaudar 2.400.000 euros para pagar esta broma que ha durado ya mucho. Bueno, broma. A la jueza Sofía no creo que le haga mucha gracia. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Continúo leyendo. La decisión judicial llegó después de una prolongada espera ya que los condenados habían presentado recursos de apelación ante la audiencia provincial. La justicia concluyó el largo proceso subrayando el impacto devastador de la desinformación y el daño irreparable causado a las personas y figuras públicas injustamente acusadas. Si después de esto todavía seguís difundiendo cosas del VAR España, es para que os sienten a todos en el banquillo y os digan, bueno, pues ahora en vez de 2.400.000, 3 millones. Por listo. Que cuando hay que difundir un bulo lo difundís que te cagas. Pero luego cuando se han sentenciado a todos nadie dice nada. Tenemos que buscar los demás a ver aquí qué ha pasado. No hace falta que cuente el origen del bulo porque aquí explican todo el documental. No hace falta. Los acusados y el impacto. Leo solamente esto. Entre los falsamente acusados se encontraba en el capitán de la Guardia Civil, Carlos Jacob, en la magistrada Sofía Díaz. En nuestra TV, en YouTube, está la declaración, el juicio, la declaración de la jueza Sofía del caso VAR España. ¿Ponéis eso? Declaración juez, jueza. Creo que lo he puesto. Estaría mal puesto. Sofía VAR España, en nuestra TV. ¿Y escucháis las declaraciones de ella? Que yo creo que nadie ha escuchado la versión de ella. Bueno, versión, por llamarlo de alguna manera. No. A que nadie la ha escuchado a ella. Pues deberíais. Yo lo he hecho. Variable. Y lo hemos hecho en este canal. Entre los falsamente acusados, como decía, estaba este capitán de la Guardia Civil, la magistrada Sofía Díaz, el expresidente del Milán, Josepe Fariña, y la exconcursante de Masterchef, Maribel Gil. La difusión de estas calumnias no solo dañó la reputación de estos individuos, sino que también desató una ola de odio y desconfianza en la sociedad. El caso llegó a los tribunales en el año 2005, acumulando casi 20 denuncias por todas estas cosas. Sin embargo, la mayoría de estas denuncias fueron retiradas cuando el caso se puso bajo la lupa judicial. A pesar de que los forenses no encontraron evidencia alguna que corroborara las alegaciones de abuso, la historia continuó circulando en Internet y en foros especializados, alimentado por la viralización de relatos falsos. Finalmente, la justicia se ha pronunciado imponiendo multas y ordenando la retirada de todos los contenidos en línea. La sentencia reciente marcó un importante hito en la lucha contra la desinformación y reflejó el compromiso del sistema judicial con la protección de la verdad y la integridad de las personas afectadas. Más recientemente, el director de documentales, Valentí Figueres, intentó dar visibilidad al caso a través del documental La Manada, buscando desmentir las falsedades y mostrar el impacto destructivo del bulo. Aunque su trabajo ayudó a reabrir el debate sobre la veracidad del caso, la sentencia definitiva proporcionó un cierre crucial para las víctimas. El veredicto del caso VAR España no solo ofreció una oportunidad para que las víctimas recuperaran parte de su dignidad, sino que también sirvió como un recordatorio del poder destructivo de la desinformación y la necesidad de una vigilancia constante en el ámbito de la información pública. Un saludo para todos los elíseos que generan el informe ELISA y ya que estáis trabajando en eso, barred del mapa toda esta gentuza que lo único que hace es manchar el nombre de mucha gente de buena fe, que de buena fe hace un buen trabajo y por gentuza como esta, que luego encima, aparte de ser condenados por esto, se dedican a difamarnos a los demás que contamos esto. Entonces, si Juan Lanca, Pilar Baselga, etcétera, etcétera, se os ocurre calumniarme a mí o a cualquiera de los invitados que pase por este canal, o a Inma Q, que también habla de estas cosas, o a cualquiera de nuestros compañeros, tener cuidado porque ya tenéis antecedentes por esto. Algunos de vosotros dos y tres. Y cuando es una, bueno, cuando es la segunda suele ser la multa más importante y cuando es la tercera a lo mejor es más. Yo estoy deseando tener un lambo en la puerta. Con los 2.400.000 de esta gente, uno me hubiera podido comprar o alquilar, como hace el Yados. No juguéis con estas cosas que no sabéis el daño que habéis hecho. Ya no, porque ya se os conoce a todos, por mucho que intentéis venir ahora de aquí no ha pasado nada. Yo os pido por favor a toda la gente que me esté escuchando, que cada vez que uno de estos personajes, principalmente Juan Lanca y Pilar Baselga, principalmente ellos, que en mi opinión son los que más daño han hecho, además son los primeros propagadores del bulo del expediente de Royuela, que actualmente está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Acusados de 8 delitos. Y que si José Le Sánchez y compañía sentaron en el banquillo en un principio a 29 personas, quedaron 9, y la broma son 2.400.000 euros. Y ahora viene lo del tema Royuela. Y no solo se sientan ellos, evidentemente, han arrastrado a gente que yo, en mi opinión, creo que lo hacían de buena fe, como Lidia Reina. El otro, no, el Albert veo que no, porque es un hipócrita, porque hace unos vídeos diciendo unas cosas, pero luego delante del juez dice otras. Además, la que por lo menos ha mantenido la boca callada es Lidia Reina. Todavía la sigo teniendo un pequeño respeto a esa mujer. Y la avisé en su día. Lidia, estás poniendo tu teléfono, tu bizum, para pedir dinero para esta gente cuando les han cancelado, les han bloqueado las cuentas. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Estos mismos que empezaron a difundir el expediente de Royuela ya han sido condenados dos veces por el caso Vare España. Así que os pido, por favor, siempre con educación y sin acosar a nadie, si os encontráis, tampoco vayáis a buscarles, ¿eh? Pero si os encontráis en algún momento, por casualidad, algún directo por ahí de estos mundillos en los que aparezca Pilar Baselga o Juan de la familia Danca, preguntarles si van a enseñar las sentencias, si es cierto que les han condenado o no, si han pagado ya los 48.000 euros de indemnización a la jueza Sofía y si van a pagar esta, o simplemente si se han presentado a los juicios. Porque tengo entendido que Juan de la familia Danca no se presenta a los juicios luego. ¿Cómo hacen los cobardes? Porque cuando uno dice algo aquí, delante de la cámara y con un micro delante, tiene que estar dispuesto a defenderlo delante de un juez y a mantenerlo delante de un juez. Cuando no vas es porque eres un cobarde. Y no un cobarde tú. O sea, aparte de ser un cobarde tú, eres un traidor a todos los demás que están sentados en un banquillo. Y si tú tienes la verdad de lo que ha pasado, ¿por qué no les ayudas? Sois traidores y cobardes. Y chivatos. Lo tenéis todo. Tenéis el pack completo de lo que es la auténtica escoria. Así que seguir. Seguir soltando cositas por vuestra boca. Que tengo un equipo de gente que se está dedicando a descargárselo todo y certificarlo. Por si algún día hay que presentarse en un juicio que no podáis decir que no habéis sido vosotros, o que os han hackeado la cuenta, o mierdas de esas. O que no estabais hablando de nosotros. Que es lo que soléis decir luego en los juicios. No, no, si yo no estaba hablando de él. Ah, no. No, 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 no. Bueno, no, no. Si yo no estaba hablando de él mismo, yo creo que no sólo lo que es Monday. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí. ¡Gracias!